Poco a poco las calles y aledaños al lugar de cita de estos escuteristas se van llenando de vespas y lambretas. Más de 100 personas han confirmado su presencia en la 27ª edición del scooter Rana Alcarria. Vienen de todas las comunidades, es un referente ya en el calendario escuterista. Y luego vienen franceses, ingleses e italianos, vienen todos los años. Es todo lo que conlleva, son amigos, que vienen de diferentes ciudades aquí. Es la fiesta, es la moto, pues bueno, es la excusa perfecta para pasar tres días muy bien. Una pasión por las scooters que para cada uno ha surgido de una manera diferente. La Vespa tiene un punto que al tener tantos años, no solamente la moto, es un poco el estilo de vida, de música, un poco el rollo de amigos. En mi caso porque no tenía dinero para más, entonces me compré una Vespa y bien, me lo pasaba bien con ella. Me llevaba a todos los sitios, tampoco quería más. Es más económico que una moto grande y tampoco tenemos prisa. Invierten todos sus ahorros en mejorar estas motos. El chasis y todo, original, del año 57, y eso lo quiero mantener intacto, pero que de mecánica, pues que vaya bien. Claro, todos durmiendo en el garaje, claro. Y a estas motos les tienes que dar vida, no puedes dejarlas aparcadas durante una semana. Un fin de semana que se presenta para estos scooteristas sobre ruedas, con recorridos por la provincia, música y mucha fiesta.